Música Estamos en la Cruz de Tea para presentar el plan de mejora viaria y de asfaltado del Ayuntamiento de Granada y Abona para el ejercicio 2020-2023. Concretamente en la Cruz de Tea ya se han mejorado dos calles, la de Canales Altas y la calle El Faro que se encuentra a mis espaldas y se han hecho otra serie de mejoras. Concretamente la plaza donde nos encontramos fue finalizada y restaurada para que se pudiera disfrutar por todos los vecinos en el año 2018, incluso la propia calle El Faro en la que también se mejoró con la ampliación de la red de agua potable. Comienza el plan de asfaltado de Granada y Abona no estamos hablando de futuras acciones que además también tenemos todos los proyectos por ejemplo para las calles de este núcleo, sino de obras ya realizadas de obras que van a permitir mejorar las vías de comunicación y especialmente la seguridad para todos los que utilicen las carreteras del municipio de Granada y Abona. Lo que pretendemos con este plan de asfaltado y mejora viaria 2020-2023 es mejorar alrededor de un centenar de calles de este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!